Gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El Ministerio de Salud Pública notificó este miércoles 19 fallecimientos y reportó 934 nuevos casos positivos de COVID-19 registrados en las últimas 24 horas de acuerdo al Boletín Especial Epidemiológico número 328 de los fallecidos reportados 10 ocurrieron en las últimas 24 horas. En efecto, la cifra de fallecimientos a causa del COVID-19 subió a 2.883 mientras que la tasa de letalidad es de 1.28% y la mortalidad por millón de habitantes es de 275.92. El acumulado de casos registrados ascienden ya a 225.472. Los recuperados de la enfermedad suman 171.186, mientras que los casos descartados alcanzan los 889.362, en tanto que 51.403 personas mantienen el virus activo. La institución precisó que 8.842 pruebas PCR fueron procesadas en las últimas 24 horas para un acumulado de 1.114.834. La positividad diaria se ubica en 17.33%, en tanto que en las últimas 4 semanas la tasa de positividad es de 17.10%. En cuanto a la ocupación hospitalaria continúa a la baja de 2.740 camas COVID-19, 834 están siendo usadas, lo que representa un 30%. En cambio, las unidades de cuidados intensivos UCI, la ocupación es del 52%. Hay 279 camas ocupadas de 538, mientras el uso de los ventiladores bajó a un 36%. De 404 existentes están en uso, 146. Casos por provincia son los siguientes. Distrito Nacional 373, Azoa 2, Barahona 7, Dajabón 1, Duarte 24, El Ceibo 2, Espaillat 4, Independencia 1, La Altagracia 36, La Romana 25, La Vega 29, María Trinidad Sánchez 9, Montecristi 1, Peravia 4, Puerto Plata 6, Hermanas Mirabar 2, San Cristóbal 29, San Juan 7, San Pedro de Macorís 25, Sánchez Ramírez 5, Santiago 66, Monseñor Noel 15, Monte Plata 6, Alto Mayor 7, Santo Domingo 246, y las demás provincias no salieron casos nuevos. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte. Nos vamos a ver en un próximo video.